El animal se abalanza contra su domador, se defiende y le golpea en repetidas ocasiones con un palo, pero el tigre le muerde primero en el cuello y después en la cabeza. También recibe varios zarpazos en la espalda y en una de sus piernas. El miedo se apodera del público, entre el que se encuentra la madre del domador, la organización dispersa humo para disuadir al tigre. Un ayudante primero golpea al animal en el lomo y después en la cabeza. En todo momento el domador se mantiene consciente y milagrosamente consigue deshacerse del animal. Un compañero le ayuda a salir andando del recién.